Yeah, yeah, yeah Me dicen el sex, así como Bobby Flay Bajando las grasas en el para el gym, las tenemos en play Estoy tirado pa' atrás en candelero fumándome un jefe Como lebron de la Jai, brincamos balencido a voley Me dicen el boss, algo así como jugo Me gustan mis babies naturales como me gustan los jugos Si están doblados tienen doble cara, yo ni los saludo Llego pa' Europa y me reciben como menudo Y me dirán hey, pero eso no es mal Siempre tranquilo, pero si me tocan sea formal Siempre ando con los míos Si no comen, no puedo comer, no puedo cenar Prendo un blunt con todos mis problemas y los voy a quemar, y los voy a quemar Y me dirán hey, pero eso no es mal Siempre tranquilo, pero si me tocan sea formal Siempre ando con los míos si no comen, no puedo comer, no puedo cenar Prendo un blunt con todos mis problemas y los voy a quemar, y los voy a quemar Maybach doble tono como el Rolli El primer trapero contra el Choli Yo sigo real, me miro en el espejo, solo veo a Luka Modric Que we no subimos los stories Un capo del trap, saludo a Naughty Barra fuerte, vices de hecho a Naughty Estoy con Andre, con Modric, con Forty Vivo rápido, soy Ricky Bobby Tiro crack, Q3 de Whitney Bobby Saza mi pulmón, esto no es COVID No me tires sin el banco móvil Todos los celulares en la canasta, que esto se puso real 8 gramos en el backwood, lo voy a quemar Si quieren verme, llámate a yo, mi maniga y paga El cartiel eso brilla de lejos, estoy filoteado de Valenciaga Rapeando yo soy como Arturo sentado en la mesa balada No se trata de ser el primero Se trata de ser el mejor que lo haga Y yo que lo hago todo cabrón Yo no sé si lo notaron Es mentira, yo sé que sí Vieron como subí el key La pulmón cada escalón Cada paro llega a tajón No le doy a mis enemies De mis tiempos ni en el safe Así como Bobby Flay Bajando la grasa sin ir para el gym La tenemos en play Estoy tirado pa' atrás en candelero Fumándome un gel Como lebrón de la hay brincando Valenciaga voley Y me dicen el boss Algo así como Hugo Me gustan mis baby naturales Como me gustan los Hugo Yeah Si están doblados tienen doble cara Yo ni los saludo Yeah Llego pa' Europa y me reciben como menudo Yeah Me tiran hate Pero eso es normal Yeah Siempre tranquilo Pero si me toca Se va formal Siempre ando con los míos Si no comen No puedo comer No, no puedo cenar Prendo un blunt con todos mis problemas Y los voy a quemar Y los voy a quemar Mira, si se va Ya, 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 ya No puedo hacer